Bueno, hoy tuvimos la utilización de la Banca del Pueblo en un proyecto yo creo que muy interesante que ha planteado la familia Quirós, una familia muy reconocida en nuestra comunidad que ha dejado huellas en la educación, en el artístico, realmente una familia muy grande y tuvimos la presencia de algunas de las hermanas aquí, bueno, plantean el padrinazgo de una plazoleta de la avenida Ucrania, ellos se comprometen a mantenerla, a cuidarla van a ser tipo una distinción, un monumento para representar a la gran familia que ha trabajado mucho y ha dejado huellas aquí en nuestra localidad y bueno, obviamente yo creo que esto es un ejemplo digno de imitar ya que una familia cuide un bien del Estado, yo creo que hay que dar ejemplos siempre hablamos de que Apóstol es una ciudad muy limpia, muy linda con sus plazoletas, monumentos, árboles bueno, es un ejemplo de que todos los vecinos cuiden cada uno una plazoleta, es muy bueno ¿Cuál sería la plazoleta? La plazoleta ubicada en frente a la entrada del barrio Ilia por la calle Suipacha sería Suipacha y avenida Ucrania, al costado de la plaza, que hay una plaza saludable sería entre la plaza saludable y la calle Suipacha, esa sería la ubicación ¿La idea es implementar algún monumento o algo que recuerde? Claro, yo me enfrentaba que una de las integrantes de las Quiroz había recibido un fondo económico bueno, ella quería destinar ese fondo económico a una plazoleta, al cuidado, realmente por eso nosotros decidimos darle curso y realmente un ejemplo digno de imitar y bueno, ellos obviamente plantean aparte del padrinazgo levantar un pequeño monumento en conmemoración a toda la familia Bueno, hay escritoria, hay gente de arte Sí, totalmente, por supuesto, hay escritores, docentes, inclusive yo le agradecía alguna Martina fue mi maestra, maestra de muchos, seguro, ¿no? porque las Quiroz realmente han dejado huella en la educación los mayores hermanos dedicados a la educación así que bueno, realmente una familia muy emblemática y que realmente han dejado huella aquí en Apóstoles ¡Gracias!